Bienvenido hermoso ser, espero te gusten mis videos. Toma 60, 40. Ok, oye juegas muy bien, juegas muy muy bien. Eres muy bueno. La casa del hombre, ¿no? No, es una partida nueva. Y es nueva. No tiene por qué me siento bien manco. Dice, los niños van a dominar el mundo. Tú en algún momento ya fuiste una niña. Me imagino que ahorita ya te toca dominarlo. Ustedes no tienen una clase que me pasen de la MWS. De la MW. MCW. Ah, MCW. Yo no fui el W. Ay, la mía está bien caca. Yo honestamente no uso esa pistola. O de la Hulk. O de la Holger. La Holger no la uso. Holger. Joder. La Holger también nos va a hacer muy lento a mí, francamente. Nomás lo usé para sacar el Interestelar. ¿Cuánto tiempo le dedicaste a sacar el Interestelar, eh? Como una semana. No chingues, cabrón. A mí me da una pereza sacar esas chingaderas. Qué chinga, ¿verdad? Yo no tengo muchos jugadores, yo soy pobre. Yo, yo desde hace un chorro que no cambio mi play. Llevo dos años con mi play. ¿Dos años? Dos años es poco, eh. Dos años es muy poquito, niño. No es cierto, voto. Ah, pues digo, si lo cambias cada seis meses, pues entonces es poquito tiempo, pero mucho tiempo. No vayas a hacer de los niños y cambia de novia cada... Niños de ahora. Llevo jugando desde... Llevo jugando desde Verdon, temporada uno, Warzone uno. Ah, mira nomás. Entonces estás pesado, niños. Antes era como que ya empezó la generación. Hasta que se empieza la otra, tienes que cambiarlo. Sí, exactamente. Hasta que empiece la otra generación. Cuando salga el PlayStation 6. Lo mismo, pero más padre. ¡Ah, la vencia! ¡Wenny, Wendy, Wendy, Wendy! ¡Me hizo remate, me hizo remate! ¡Ah! ¡Qué simpático! Voy para allá, voy para allá. Voy a ayudarlos. ¡Vato, me congeló literalmente! Cuando me peleo, me puse que me maté a remate. ¡Ya está cayendo, ya está cayendo, está cayendo! ¡Esperate! ¡Aquí el otro, aquí el otro! ¿Está contigo? ¡Listo! 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 ¡Va a subir! ¡Va a subir mi papá! ¡Ay, güey! ¡Aca están otros tres, güey! ¡Mata a chico, che! ¡Ah, no! A ver si no me quedan balas, no estoy de aplacidad. ¡Soy bien, manco! ¡Ah, qué vengativo eres, amigo! ¡Eres rencoroso! ¡Mata a chico, que yo soy el único que no tengo Tion y Clinch, porque se quedaban con todo! ¿Eres de Sinaloa? ¡No! ¡Eres rencoroso, chico, hostil desplegado! ¡Eh, qué feo, güey! Tienes acento como de Sinaloa. ¡Se estaba rematando, güey! Y con la animación se fue para enfrente y nos fuimos en paracaídos. ¡Se salvó! ¡Se mató al mío, rata! ¡No depende de ti, soldado! ¡Alerta! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Y se... ¡Ah! ¡Tu compañero volcó a la batalla! ¡Madafucker, po! ¡Fuckin! ¡Tu compañero sarra de ciega! ¡Bien hecho! ¡Vivete la virgen! ¡Ah, es todo! ¡Es todo! ¡Es todo, es todo! ¡A huevo, gracias! ¡Ah, ese ca... ¡No! ¡Mosquitos sin desplegados! ¡Este cae en otro! ¡Va a entrar otro, va a entrar otro! ¡Va a entrar otro! ¡Ah, ese se mató! ¡Ese era un pepio! ¡No me va a entrar! ¡Ese es el bolo! ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo, güey! ¡Yo te revivo! ¡Más que no te vean! ¡Tu compañero sarra de ciega! ¡Bien hecho! ¡Casa acercándose! ¡Sí, me están apuntando! ¡Ah, la virgen! ¡Ves! ¡Ya no me cae de la... ¡Sí, no te alcanzo a revivir! ¡Me hizo remate! ¡Voy por ti! ¡Moto! ¡Muere Motomoto! ¡Ay! ¡Sí, no! ¡Machiste, güey! ¡Ara, bravo, amigos! ¡Eso remate! ¡Muy por él! ¡Oye, qué chingón! ¿Dónde estás? ¡Ya vi dónde estás! ¡Yo también quiero! ¡Oye, ese tesoro está chingón, eh! ¡Ay, yo no me iba a hacer colegio! ¡El de abajo queda abajo del agua! ¡Cosiguió de una caja por el asma! ¡Ay, qué calorada! ¡Sí, no me voy a hablar! ¿Cómo lo hago para vivir? ¡Oxigeno! ¡Ay, me voy a morir! ¡Ay, ay! ay 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 Se murió, se murió Te recordaremos Te recorro, me dice es un encanto Bo Carla y mi frente ¿Me quedo? Ah, es otro Me mató con qué arma, con la SBA, ¿sabes? Treyhacks, 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 Treyhacks Treyhacks, te lo juro, te lo juro Vamos poquito Vas para afuera ¿Tabajo de mí? Ese man Treyhacks 100% se le pudo la mira bien feo ¿Cómo se llama? Se llama el que nos mató a los dos, al principio Me vi por ese hacker Me vi por ese hacker ¿Voy ese hacker? ¿Tienes gente ya? Sí Fueron a rodear, güey, así que no hay pedo Hasta que suerte en el área Crackeado, crackeado contigo Soy divina, por favor ¿Está adentro? No Ok Ok Feo Al último ¡Auuh! ¡Auuh! Llevo cero, pie, es que me han casado ¡Hola, baby! ¡Hola, sweetie! Me están recorriendo ustedes. Ay, no manches, yo llevo dos nomás. Yo llevo cero, con un poquito de daño. Voy a comprarme placas porque no tengo. Yo traigo. Traigo quince placas, si quieres te puedo dar. Ahorita te llevo pequeño. Caja de suministros marcadas. Aseguramos las posiciones. Calito. ¿Dónde estás? Más dinero. Vente, toma. Toma plaquitas. ¿Tiene el niño? Ahí está. Te amo por ti. Qué simpático. ¿A dónde? Me voy a agarrar el de cacería para agarrarnos a cachetadas a... Ah, bueno. Súper bien. Aquí tenemos un boy enfrente. ¡Es todo! Sí, tengo gente. Hecho cagada. Todo, chico. Voy detrás de ti. Hay varios botos. Me llevan entre arriba, por abajo, por centro, por adentro. Se me tiran, se me tiran. No importa. Hecho cagada. Hay un chorro, gente. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No me voy a por mis cosas y nos vamos a cortar. Tiempo, itby. Vale, perrón No sé qué está pasando Objetivo principal completado Todos eliminados No, ¿por qué qué se va a hacer? Liquidación activa Nuevos costos en la estación de suministros Sistema Trophy, fuera Yeah Yo estoy... Granados o algo Oh, está medio, está medio, atrás, atrás, atrás Atrás, 300 F2, atrás, 300 F2 Está estrecho, Uh, HM- steady, Uh, HM- Ko Salpальные Manca, 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 Bagale! Acáboard住', está allá Está arriba, está arriba, está muerto, está muerto, está muerto. Bien, voy acá conmigo. Resurgimiento está por terminar. Alerta. Vuela. Mate al niño rata. ¿Quién es el niño rata? Ay, niño. Ahí está más alto. Dice el niño rata. Yo voy por mis cosas. Yo voy por mis cosas y ya me voy, vámonos. Hora de la venganza. Está riendo, está riendo. Ponte mi arma. El gas está avanzando. Aquí está muerto. Por más arriba, ahí viene. Ahí viene mi novio. Tu bebé. Tu charrocito azúcar. Súper gracias, amigos. Todo eso es lo que necesitábamos. Armamento. Aquí vi una bengalita. Por aquí vi una bengalita. Y ahorita la vi también. Acá está. Acá está, ya la agarré. Ya agarré la bengalita. Tiene por aquí. Te parece que tengo gente aquí. Sí, tienes gente aquí. Ahí está, vamos para arriba. Pacífica y virtuosamente. Ahí está. Ah, lo dije a Wani. Uf, 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 la Valeria. Advertencia. Resurgimiento ya no está activo. Esto termina aquí. Aquí tiene una bengalita. Aquí tiene una bengalita. Ahí tienes gente. Oh, aquí tiene gente. Soldado enemigo acercándose. Soldado enemigo. Tienes unos refuerzos en camino. Espera. Ah, huevo. Cómo que te lo chingaste. Cúbreme huevo, mis cosas abajo. ¿Abajo? Seguro. Mira que arriba hay cosas. No, pues no se pudo ni modo. Así, déjalo. No hay. Parte de tu pelotón está fuera de la zona segura. Subió, 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 subió una. Tiene que salir el cabrón. ¿Te le quedó? Corta. Y los bajé, los bajé, los bajé, los bajé. Agüe. Dejé bengala a mi cuerpo. A ver si tienen chance de agarrarlo. Ya lo agarré. Ay, no lo agarró. Ya lo agarré. No hay problema, no hay problema. Con que te salves. Con eso la lío. Ah, es todo, gracias. No te permiso salvar. Ahí uno venería. Parle, perro. Encontro al sniper. ¿Por qué siempre estoy en un banco del equipo? ¿Estás jugando bien? ¿Hace rato te sacaste unas guías? ¿Por qué crees que eres el más banco? Muy malo. ¿Estás jugando muy bien? ¿Estás jugando sin miedo? Eso es lo importante. Estás perdiendo terreno, adelante. Dice que no tengo miedo. No me suelte que ella. Vamos a la zona segura. Ok, donde, 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 donde. Y valeo madre. De acá enfrente. Me mató, eh, 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 eh. Ahorita salen esos ratones. Tres, uno acercándose. Tres, uno acercándose. Tres, uno acercándose. Ah, huevo. Me los chingue a los dos. Pues no. No, papito. Que cosas dices o haces. De costado nos quieren chingar. Estamos entre los diez primeros. Hay que seguir así. Los enemigos se están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Que zona me quiero chingar. Estamos al putazo aquí. Yo voy por esos cabrones. Aquí tengo un huella al costado. ¡Ay, sweetie! Nice, thank you. Todos los objetivos están muertos. ¡Bien! Estaba de buscar a mi niño para ver si está por revivir. Y... ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Al vivo! ¡Ganamos! ¡Ah, muy pinche buena! Fui... Fui el acarreado de todos. Literalmente. No, jugaste muy bien. Jugaste muy bien. Mira, traes buen daño. Dos mil setecientos. Estás muy bien. Estás en alerta. Todos jugaron muy bien. Estuvo al putazo. Ah, que pinche buena. Y tú hiciste la killcam. Estuvo muy bien la partida, eh. Estuvo excelente. Excelente trabajo, pero los refuerzos enemigos no dejan de llegar. ¡Hora de volver! Ah, que buena estuvo la partida, eh. Ay, qué trauma. Jugaste muy bien, Galito. Objetivos de equipo. Contestación de misiones. Comando. Carroñero y sobreviviente. ¡Sobreviviente! ¡Sobreviviente! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¡Qué te dije, bato! Ay, no, es tu niño. Ay, no, es tu niño.